muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis soy el sephilox hoy vamos a ver otro latinito vale que es que esta arqueable se produce 4 y 5 de astacia soft super chicken jumper primero yo voy a enseñar lo que yo tengo ya ha conseguido vale para que veáis que son relativamente fáciles y os voy a explicar cómo conseguirlo vale tenemos aquí avanzar un poco en la historia tenemos morir bastantes veces que probablemente moriremos sino simplemente tenemos que dejar que vaya corriendo dándole al cuadrado al cuadrado al cuadrado para reiniciar y destruir mil obstáculos que probablemente también haremos el más difícil quizá bueno quizás no el más difícil es el de sobrevivir 60 segundos en el modo en inglés mode que es una locura es como el modo hordas llamémoslo así entonces mi consejo principal mi consejo principal es avanzar en la historia primero tenemos que hacer historia el modo historia vale los trofeos principales son terminar far terminar por eso y terminar no sólo cuando terminemos estos tres nos darán diferentes ítems vale que nos irán poniendo más fácil lo que es la historia yo en este caso en la pistola está bastante asequible vale y el gest pad que te hace volar probablemente con estas dos cosas ahora más fácil el platino pero si queréis avanzando cuanto más vayáis avanzando en la historia más armas os irán añadiendo que os irán haciendo mucho más fácil lo que sería conseguir el platino pero si es verdad que el modo historia llega un punto también que se las trae y luego tenéis que ir directamente al modo en el caso del trofeo del caso de morir en el momento lo que tenemos que hacer constantemente es reaparecemos reaparecemos morimos cuadrados reaparecemos morimos cuadrados reaparecemos morimos cuadrados y las muertes son fáciles en el tema de en el tema de conseguir de conseguir matar los ítems yo me iría al al primer nivel vale y en el primer nivel el primer nivel también tenemos bastante asequible ya con un arma en condiciones o por ejemplo con la propia pistola tenemos la opción de tenemos la opción de ir dejando pulsado yo tengo la lucia la misma equipada porque estaba probando cosas pero es bastante asequible le damos a la x y no hay mayor dificultad incluso cuando cojamos estas setas podemos destruir súper rápido los obstáculos estas setas si queréis no cogerlas porque estas setas son una porquería y no nos vale absolutamente de nada repetimos niveles morimos cogemos setas el problema de este juego es que los niveles son bastante aleatorios y de repente después de tocar un nivel dificilísimo como que te puede tocar un nivel súper fácil en el que no nos vamos a encontrar diferentes enemigos así que probablemente el platino podréis tenerlo en una media horita aproximadamente dependiendo de vuestra habilidad que tranquilamente podéis echar tres o cuatro o cinco horas así que ya os digo sólo depende de vuestra habilidad así que esto sería todo esto sería la explicación yo quiero seguir avanzando un poquito más en la historia para conseguir el modo en inglés un poquito más fácil que el modo en les tenéis para elegir diferentes mapas yo elegiría yo elegiría totalmente el primer mapa y es simplemente pues correr y también me pondría el jetpad ya hay gente que lo tiene que lo tiene platineado y yo simplemente quiero avanzar un poquito más para ir consiguiendo me algún arma quizá un poquito más tocha que me haga este modo algo más asequible así que bueno pero que os haya gustado si os ha gustado que le deis a like y comparta que suscriba que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y aquí tenéis dos nuevos platinos y muchísimas gracias a estas ya soft por regalarnos el código para hacer posible este vídeo muchísimas gracias nos vemos en los próximos vídeos adiós